La pediculosis es un problema bastante frecuente en Chile y en todo el mundo. El agente es el pediculus humanus, insecto hematófago que mide 2 a 3 milímetros y es exclusivo del hombre, ya que que se alimenta solo de sangre humana. Coloca sus huevos, conocidos como liendres, adheridos al pelo o a la fibra de la ropa, al cabo de 7 días adopta una forma juvenil, con un pequeño opérculo, luego sigue creciendo y al cabo de 15 días llega a su estado adulto, copula y la hembra empieza a poner sus huevos en la región retroauricular, para luego extenderse a toda la cabeza. Cada hembra pone alrededor de 100 huevos durante toda su vida. La transmisión de la pediculosis del cuero cabelludo se produce por contacto directo, porque el piojo no vuela ni salta, también se puede transmitir a través de fomites, como peinetas, gorros, toallas, cintillos y cuellos. El problema generalmente empieza en la región retroauricular, muchas veces el paciente consulta porque le pica el cuello, en cuya piel se encuentran pápulas eritematosas, pero si se revisa hacia arriba se puede encontrar la pediculosis. El tratamiento de la pediculosis en Chile se hacía antes con lindano 1%, pero ya está en desuso, porque el parásito se hizo resistente. Actualmente se usa permetrina al 1%, aunque lo ideal es la concentración al 2,75%, la asociación de deltrametrina 0,02% más butóxido de piperonilo 2,5%, clotamitón 10% y cuasia, que se obtiene de la raíz de un arbusto, mezclada con alcohol al 30%. Independientemente de la insecticida que se elija, se debe aplicar al menos por 6 horas en la cabeza seca, para luego lavar el cabello y, siempre, repetir el tratamiento a la semana. La porfilaxis de la pediculosis consiste en educación sanitaria, utilizar el pelo corto o tomado, en el caso de las niñas, lavado frecuente del pelo y tratar en forma adecuada. También existen champús repelentes. La pediculosis corporis es un problema poco frecuente, provocado por el pediculus humanus variedad corporis. Se observa en personas de muy malos hábitos higiénicos, por ejemplo los vagabundos. El piojo del cuerpo transmite el tifus exantemático epidémico. El tratamiento de la pediculosis corporis consiste en tratar la ropa, sea lavándola o eliminándola, no olvide consultar a su médico si presenta los síntomas, evite automedicarse. Dale me gusta al video para colaborar y comparte este video con otros.